Me parece que se apuran las cosas, creo que hubo un mal asesoramiento, porque me parece que no es momento de hablar de candidaturas a gobernador para el 2019 cuando tenemos que pasar una elección legislativa. Me parece que los posicionamientos tienen que darse en el momento correcto. Me parece que Carlos Eneso ha estado mal asesorado porque plantear... Hay algo que es fundamental en esto. Cuando uno llega a la gobernación, y en el caso de Dannevi, y yo que hace mucho que lo conozco, Dannevi no llega por Trelew a gobernar para Trelew. Dannevi llega para gobernar para todos los chubutenses. Entonces, hacer un plan de decir que queremos llegar desde Comodoro es como decir que vamos a gobernar solamente por una ciudad. Y me parece que la provincia de Chubut tiene habitantes en todo el territorio, no solamente en Comodoro. No he tenido contacto con él, pero yo puedo hablar por Trelew más que nada. Yo no me lanzaría candidato absolutamente a nada. Porque primero tenemos que priorizar la gestión, tenemos que abordar cada una de las problemáticas de las ciudades. Y realmente no sé cuál ha sido el pormenor por lo cual él haya querido ser candidato. Yo creo que lo están empujando un poco a querer ser, me parece. Yo creo que todas las ciudades estamos pasando por momentos difíciles desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista social, lo que está sucediendo en el día a día con la falta de empleo, con la pérdida de fuentes de trabajo. Sí, sí, desde mi punto de vista yo no lo haría, pero bueno.